Ustedes no vieron que en la Biblia apareció un ser que se arrastraba por la tierra con su lengua venenosa y viperina que en esa época le llamaron serpiente o culebra pero ella evolucionó y ya con el tiempo se le llamaría suegra suegra pero tiempo después tiempo después que los hombres decimos que dan de buenas porque no tuvo suegra no, peor no es que la tuvo en su estado original cuando fue más peligrosa analicen, quien fue la que le dijo a Eva eso no sea boba, comen de la manzana vaya y verá que no pasa nada hágale mija, hágale yo sé por qué, hágale y apenas Dios los pilló le dijo a Adán usted que fue lo que hizo, dijo ella, ella entre ella y la mamá me obligaron prácticamente Dios los llamó, Dios los llamó a los dos Dios los llamó en ese momento y les dijo a Adán y Eva nunca pensé que ustedes me fueran a desobedecer y por eso los voy a castigar con un castigo muy cruel dijeron ¿cuál es? yo los declaro marido y mujer y ahí ahí los terminó, ahí los terminó ahí los terminó claro, entonces ahora con el respeto que me merecen las personas porque sé que la mayoría tienen al esposo a la esposa al lado me disculpan me disculpan por favor que yo me atreva a decir acá esta noche que el matrimonio fue un castigo de Dios pero es que vea yo lo analizo así si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios entonces ¿por qué cuando Dios mandó a Jesucristo su único hijo no lo dejó casar? a ver ¿por qué? si el matrimonio es tan bueno Jesucristo no se casó a ver ¿por qué? imagínese a Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás ¡JESÚS! ¿y usted cómo? ¿para dónde va? si se puede saber no, si se puede saber si se puede saber y Jesús todo asustado diciéndole ¡ay no, no mi vida! perdóname no te quise despertar temprano es que tengo reunión con los apóstoles ¿cómo no que los apóstoles? ¡los vajos esos! ¡dígame bien! ¡ah pues no los conociera yo! venga ¿y qué tanto es lo que hace por allá? ¡todo el día allá metido! ¡ah no mi vida! no, si yo a usted yo le había contado es que como como a mí me escogieron el redentor del mundo ¡ah no! ¡qué belleza! ¡el redentor del mundo! ¡no pues! ¡qué lindo! ¡qué locura! ¡mírenme! ¡soy la mujer del redentor! cuando llegue la señora la riendo le digo ¡no es que somos los redentores! ¡pare redentor! mínimo preguntaron ¿quién quiere ser el redentor? usted levantó la mano no me lo conociera lo regalado que es ¡ah! que usted con tal de no llegar a la casa es capaz de lo que sea ¡mijito! usted es tan capaz que si hace crucificar se acordará de mí si no resulta clavó en un palo se acordará de mí se acordará no le digo más ¡mírenme! ¡mírenme!